Buenos días, ¿cómo está público, amante, público, oyente de Radio Santa Rosa? Contentos nuevamente con el programa Sentimiento Animal que llega por las frecuencias FM 101, 105.1 y 1500 en AM. También pueden sintonizarnos y escucharnos pinchando el link de la radio en online, en vivo. Bueno, estamos, como les decimos, muy contentos de estar acá y les informamos el tema de hoy. El tema de hoy va a ser sobre la importancia de las marchas sociales. Estamos hablando específicamente para nuestros objetivos, que son la defensa de los derechos de los animales. Entonces, con este tema y con nuestros invitados especiales, activistas valientes que se comprometen en esta tarea, retornamos. Saludos especiales, quiero hacer un saludo especial a Katia Mireya, es una muchacha activista, que está en un restablecimiento porque tuvo una caída. Unos saludos especiales para ella y también nuestro agradecimiento al equipo que se inicia, viernes 13, en este programa. Tenemos a Eduardo Torres en los controles. En la asistencia de cámara tenemos a Carlos Arabia. Y bueno, le damos la bienvenida aquí a Guadalupe Herrera. Guadalupe Herrera es una activista comprometida, ella es una profesional también. Pero creo que ya has dejado un poco en este tiempo la cuestión de la profesión, ¿no? La cuestión laboral, sí. La cuestión laboral para dedicarme al activismo, ¿no? Le estás dando tu vida a los animalitos, a los animalitos, a los derechos humanos. Y los derechos humanos. Creo que también lo tuyo es una preocupación más general, ¿no? Sí, así es. Hemos invitado a Miralos Rojas y ya está en el camino. Y la hemos invitado a ella también porque es una de las personas con unos grupos, ¿no? De movimiento animalista, ¿se llama? El movimiento animalista peruano alberga varias organizaciones. Lucha de Portí, que es de Miralos Rojas. Ella está al frente de todo ello. Nosotros hemos organizado esta marcha nacional en un previo, hace un mes más o menos, en un previo, primera marcha en Lima. Y ahora es una marcha nacional. Se han plegado 22... Departamentos, me dice, ¿no? O sea, que esto va a ser el 15 de... este domingo, entonces. El 15 de marzo y los esperamos en la Plaza San Martín a las 3 de la tarde. Ya. Hemos decidido... Estamos empezando el programa también muy contentos, saludando por lo que está pasando, ¿no? Sabemos, no sé si también te has enterado, Guadalupe, que también ya se probó en la Comisión Agraria, ¿no? El proyecto del congresista Johnny Descano. Sí. Ha pasado al dictamen para que esto pueda ser debatido conjuntamente con el proyecto de Carlos Bruce. O sea, para la gente que ama a los animales, buenas noticias porque se están preocupando seriamente por nuestros animalitos, por penalizar el maltrato animal. Y esto es gracias, pues, a estos movimientos, ¿no? He escuchado por ahí en algunas opiniones que están diciendo que no deberían existir, que se están politizando las marchas. Yo creo que todo movimiento, todo acto social que se haga, siempre puedan haber este tipo de cosas o quizás los infiltrados, ¿no? Pero lo que se trata aquí es de una búsqueda de alternativas, de vida digna, en este caso para los animales, pero es en general, para la naturaleza y para nosotros mismos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Conceptualmente, todo movimiento, rechazo, protesta social es un ser político. Conceptualmente. Claro, el hombre es un ser político. No mal criticarían diciendo que estamos haciendo política. Porque todo movimiento, todo rechazo en la sociedad, protesta, es este... Espera, te pones a mi, pero ahora te escuchamos. Es hacer política, ¿no? Claro, es por eso... Respecto a la ley del Congreso y Zalizcano, ha entrado sí a la Comisión Agraria del Congreso para ser aprobado, ¿no? Lo que se busca es penalizar el maltrato, que se encauce en el artículo 450-A del Código Penal, donde se sanciona privando la libertad, ¿no? Claro, pero yo sé, lo tenemos, el proyecto del Congreso y Zalizcano es bastante extenso, ¿no? Bastante amplio, y se refiere a varias especies animales, ¿no? Y tiene que ver también todo lo que son temporales, la gente comprometida en la labor. Pero en relación a Carlos Cruz, que sí es más chico, pero también traga la penalización, ¿no? Básicamente es muy parecida. Claro, es lo que nos importa. Se basa en los mismos principios, ¿no? Claro, reglamentar las leyes, ¿no? Y penalizar de una vez, ponerle mano dura, porque no es justo, pues, ¿no? Porque son animales, los vas a maltratar. Así es. Mira, y te digo en relación a eso, que para eso, ¿no? Nosotros contamos desde 1978, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Animal, ¿no? Lo vamos a leer después, estamos esperando que vengan milagros, pero como esperándola, hablemos un poco lo que viene a ser la parte primera de este programa, que es lo que son los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales, te cuento, nacen, dice, como una expresión de necesidad de cambios y aspiraciones contenidas o frustradas en amplios grupos de la población. Así es. En este caso, en el contexto latinoamericano, ¿no? En este caso, los perritos no pueden salir a marchar, ellos no pueden hablar, los animales no pueden salir a hacer sus perros. Nosotros somos nosotros. Pero nosotros podemos hacerlo. Eso es definitivo, ¿no? Además, dice, se está apreciando últimamente, ¿no? Una evolución de antiguos movimientos y el florecimiento de nuevos movimientos. Así es. ¿No? O sea, que han planeado estrategias mucho menos agresivas, ¿no? A la de antes, porque antes han habido movimientos violentos, ¿no? Movimientos fuertes, que han tenido su parangón, pero también han terminado. Y a veces, mal. Últimamente hemos visto, pues, las marchas de los colpines, en que se ha establecido la autonomía. O sea, no han dejado de lado la partidocracia, ¿no? Son autónomos. Deciden por ellos mismos contra qué van a protestar, van a manifestarse. Ellos deciden que no se aceptan en un partido. Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Esa última marcha que realizaron, como la llamada ley política, logró sus objetivos, ¿no? Y la gente, los jóvenes, eran miles, muchos, ¿no? Y esa fue la unidad, pues, no, porque la unidad fue la que logró finalmente el objetivo. Y eso es lo que queremos en el ambientismo, es crear una conciencia de unidad. Claro, es lo que se está buscando, como repito, cada logro que se avanza, cada objetivo que se consigue, es un alcance, ¿cómo decirlo? Es un hecho que lo logran todos, ¿no? Lo logran los abogados en la parte legal, lo logran los congresistas en la parte que les toca, ¿no? La gente de campo que estamos detrás de eso, los periodistas, los difusores, ¿no? Y ya se deja en manos del Poder Legislativo que lo promulgue, lo regalmente, para que se dé el paso aquí. Y de repente ahí ya dejaremos de marchar. Hacérdate un poquito más, señorita. Hacemos una pequeña... ...tiempo y retornamos en un par de minutos. ...con el tema, que es el primer bloque, y también avisando a nuestro público una buena noticia aquí de la Casa, de la Radio Santa Rosa. Preocupados y contentos con este programa, nos han dado un tiempito más, diez minutos más, porque están muy complacidos por la línea que está tomando este programa, porque saben el interés sincero, el amor que le ponemos a este programa, los esfuerzos grandes que hacemos para sacarlos adelante, ¿no? Y en ese sentido también invitamos a las personas, al público amado de acá de Radio Santa Rosa, que quieran apoyarnos para que el programa siga, porque es un programa que sale con esfuerzos propios, de un equipo también de chicas que se han unido, un equipo de gente animalista, ella es Rosario Cuevas, Katia Mía, Marión Francia, Magdalino, son chicas que... ...y la doctora Hilda Guadín, son chicas que están apostando por este programa, ¿no? Y bueno, Elizabeth Perina, la que está en la conducción, que también le quiere poner todo el entusiasmo, la alegría, la profundidad que necesita. También hay problemas, yo también tengo animalitos que proteger, y a veces la gente que está implicada en este asunto de los animales, tenemos problemas con la familia por esta sensibilidad. Yo les pregunto a la gente que es... que no cree, ¿no? Que es increíble, ¿no? ¿Ustedes creen que uno nace, que los quiere... que no tiene otra cosa que hacer en la vida que protegerlos? ¿No es así? No, yo creo que todos, todos aprendemos a amar al ser vivo, al prójimo, ¿no? Lo que hay que crear es conciencia, lo que hay que crear es conciencia. Claro, es que es una... Y esto, y esto es uno de los fines de las leyes que se están, los proyectos de ley presentados, que el Ministerio de Educación sea a cargo de concientizar a la mayoría de los niños, ¿no? Claro, deberían haber currículas, espacios para que los niños aprendan, para que entiendan la importancia de la vida, ¿no? No a los animales, a los más débiles, ¿no? Y bueno, seguimos un poco con el concepto de lo que son movimientos, que es el primer bloque con un pequeño espacio que le dimos a los controles. Y estamos aquí también con Carlos Árabe, que nos existe en la cámara. Pero queremos hacerle una pregunta a él también, que es una persona también cerca de los animales, cerca de los movimientos, ¿cómo define él los movimientos sociales? ¿Qué son para él los movimientos sociales? ¿Cómo lo entiendes tú, Carlos? Bueno, primeramente, saludando a todos los oyentes de Radio Santa Rosa, y en particular de este programa, con respecto a la pregunta, ¿no? Consideramos que es necesario que la población se manifieste, tenga caminos y oportunidades de expresarse exactamente, ¿no? Para hacer ver su puta opinión, su malestar para determinadas situaciones. En otras palabras, es una forma, es la forma básica de la democracia. La democracia no es principalmente ir a votar, principalmente la democracia es manifestar la opinión y el sentir de la población. Eso es lo que se debe entender como democracia. De ahí parte la democracia, históricamente, las revoluciones democráticas, burguesas, son por manifestaciones populares, son por marchas, son por movilizaciones, en donde sus aspiraciones son plasmadas en una carta magna, ¿no? La Constitución especifica y particulariza esas aspiraciones a las cuales la población ha manifestado su opinión, su deseo de que exista. Ahora, en particular, las movilizaciones que se están haciendo con respecto a los animales, considero que son muestras justamente de un momento político particular, ¿no? Previo a las elecciones, o sea, hay un calentamiento, digamos, de este tipo de manifestaciones. Y es necesario, pues, tomar conciencia de la necesidad de apoyar las leyes que a partir de dos congresistas se están presentando para que se plasme y se legalice la parte que corresponde a la penalización del abuso que hay con respecto a estos seres que son indefensos, ¿no? Claro, abuso y asesinato, ¿no? Porque también los, 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 o sea, no solamente en muchas casas no los maltratan, les trae un balazo y ya, y no pasó nada, ¿no? Y eso, eso, incluso ya no debemos permitirlo, ¿no? O sea, eso es una falta a nosotros mismos, o sea, a nuestra propia dignidad, pienso yo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer daño de esa manera? Es un ser que siente, que piensa hasta cierto grado, creo, porque dicen que hay algunas razas que tienen el raciocinio de cuatro años, ni de cuatro años, como los pastores alemanes y esa raza de las carritas así, no sé qué raza es, pero yo tengo tres, cuatro nombres de esos animalitos que sí tienen un cierto raciocinio de cuatro años Al respecto de ese punto hay algo bien particular, ¿no? El 10% del cerebro lo utilizan los seres humanos Ya Los animales utilizan, este, menos cantidad de la, de la capacidad total del cerebro Ya Pero hay animales como los delfines y las ballenas que utilizan el 20% del cerebro O sea, que su capacidad, este, ya no solamente pensar, sino tener otras facultades es superior Entonces, ¿en dónde estamos, no? Ah, de razón por eso, pues, los delfines son tan maravillosos, ¿no? Claro Se cuentan tantas cosas de los delfines Y de las ballenas Y de las ballenas Ahí es donde, en uno de los principios, dice, de este proyecto de ley del congresista alejano Habla sobre el principio de, también, colaborar integralmente y con, y armonizar con las luchas también internacionales, ¿no? O sea, el derecho internacional La ONU ha dictaminado que se prohíba el ingreso de menores por sacar la tablomaquia, por ser violentísimo Pero en Perú no se hace caso a eso, ¿no? No sé, no sé, oídos sordos a eso Claro, no, todavía, te comento, Guadalupe, todavía en algunos países está pasando eso, ¿no? Se está avanzando en relación a ese 15 años atrás, pero se está, se está avanzando Y es por eso que este tema, este programa sale también, como dice aquí Carlos Es el momento, ¿no? Es el momento que ya le toca, ¿no? Recuerdo en este momento y con mucha tristeza y cariño a, bueno, él se llamaba, se hacía llamar hermano Pedro Leo Él falleció recientemente, ¿no? Hemos estado ahí Y él ha sido uno de los, con los defectos que todos podemos tener, porque nadie es perfecto, ¿no? Yo en especial tuve algunas contradicciones con él Pero no se puede ser mezquino o ser ciego, ¿no? Y dejar de ver lo que él hizo, ¿no? Él conjuntamente, poquísimas personas, creo que fue uno de los pioneros Así es, él decía que tenía más de 17 años trabajando con los animales Sí, cuando eran muy pocos, ¿no? Yo voy a hacer un programa también aquí especial invitando a las primeras animalistas A las primeras personas que se preocupaban y la mayoría la veía como una gente loca, ¿no? Porque ahora somos menos, o sea, somos más en cantidad y menos a los que están criticando Eso sí, vamos a erradicarlo Y están sumando, están sumándose más personas, gente profesional en esto, ¿no? Incluido también, en estos momentos no está, pero es un periodista que siempre me ha estado acompañando De la co-producción, José Antonio Álvarez, también periodista de cultura, político Que solamente se preocupaba porque más cuesta el costado Decía yo no me hago más problemas, pero también está entrando en esta corriente Que es una corriente donde conoces gente cálida, gente distinta Y sobre todo para gente política, realmente política Ellos no conocen, creo, esta hermandad que hay entre nosotros Entonces ese desinterés que le ponemos a una cita que se hace por rescatar un animal Lo que sentimos, ¿no? Esa fuerza, esa confraternidad Aún hay nuestras diferencias El auge que ha tomado estas luchas, usted animalista Es debido también a la apertura en las redes sociales, ¿no? Es muy importante Exacto, eso se tocó antes, lo dijo también Magdalino, ¿no? Que ella, abogada por lo civil, ¿no? En ese momento de criterio penal Ella también se sintió convocada, ayudada así anónimamente Pero cuando entró a la red, ¿no? Y empezó a ver cómo es el movimiento acá Entonces tú te sientes ya... Moralmente comprometida Sí, por un lado moralmente comprometida Y ya no te sientes sola Y ya no estás sola Porque llevar adelante una tarea como esa es muy bravo Ahora vemos, por ejemplo, no solo en las redes sociales También hay muchas... Gran parte del periodismo apoya también cuando hay maltrato Claro, y esto es gracias a las marchas Esto es gracias al internet Rebota ya, sale con nosotros Por la red, la movemos y ellos lo rebotan allá Entonces ahora ya es más común Con canales, claro, que están ocupándose Tu misma emisora Mira, abrir un programa para los malitos Es importantísimo para nosotros los activistas Sí, sí, de verdad yo lo hice Ya que me haces la observación sobre eso Yo empecé con el FEIS, ¿no? Viniendo de Holanda, donde estuve por allá Y bueno, tú sabes que ya en estos países Todo está resuelto No hay nada que hacer Yo estuve ahí haciendo una especie de... Viví ahí, ¿no? Y estuve haciendo una especie de voluntariado O sea, allá con los animalitos Porque siempre me han gustado Y es otra realidad Es otra realidad Como los tienen Hay menos problemas de este tipo El país es chico Yo estaba en Holanda Pero en todas las partes de Europa Un poco que es diferente También hay ciertos descuidos También hay la parte de los centros En las ciudades grandes Pero no a este nivel Es otra cultura, ¿no? Y además déjame decirte Que Holanda y Nasa Son uno de los países Donde se comprometen a esto De la Declaración Universal De los Derechos del Animal Que es luego Posteriormente aprobado por la UNESCO Y por la UNI, ¿no? Claro, ellos nos dicen, ¿no? Dentro de la Declaración Universal De los Derechos del Animal Considerando que el desconocimiento Y el menosprecio de estos derechos Han llevado y llevan al hombre A cometer atentados Contra la naturaleza Y contra los animales No son uno de sus preámbulos, ¿no? Considerando que el reconocimiento Por la especie humana Del derecho a la existencia De otras especies animales Constituye el fundamento De la coexistencia De las especies de todo el mundo Otro considerando Que los genocidios Son perpretados por el hombre Y amenazan con seguir produciéndose Considerando que el respeto A los animales por el hombre Es vinculante Mira Es vinculante Al propio respeto Entre los hombres Pero claro, pues O sea, yo no entiendo Cómo un hombre Que mata a un animal Se respeta O que lo maltrata Es lo que pedimos, ¿no? Políticas A nivel nacional De conservación No solamente Si se conserva el ambiente Si se conserva el ambiente Se conserva los animalitos, ¿no? Claro Hay ambientes naturales Muy importantes en Perú Y uno de los considerandos Que dice en la parte última De la Declaración Universal De los Derechos del Animal Se refiere concretamente A la educación Que no se hace, ¿no? Mira, yo no sé Qué enseñan en los colegios Hay muchos colegios Y hay muchos colegios Particulares ahora, ¿no? Por eso que no tienen impuestos, ¿no? Se han multiplicado Debería ahí Debería una, no sé Debería haber un curso Específico Sobre el respeto No solamente a los animales A los ancianos A la naturaleza, ¿no? Y en uno de los considerandos Dicen eso, ¿no? Que la educación Es de proporcionar En la infancia Dice La observación La comprensión El respeto El respeto y afecto Con respeto A los animales Sí, tenemos también Que dir a los gobiernos locales El apoyo necesario Para crear centros de zoonosis Claro, el centro de zoonosis Mira Los gobiernos locales Ya me dicen alcaldías Claro En las ciudades provinciales Ana Airet Boccio Montellanos Ella es una activista De Comas Ya de años También tiene un albergue Ella me manda una información Donde me comenta Que la Gobernación Regional De Lima Presidida por el doctor Valenzuela Convocará A todos los alcaldes De todos los distritos Para dar solución A la superpoblación De caninos Y felinos Así como también Abordar temas Como el que Maltrata a las mascotas ¿No? Ella nos dice Que esto va a ser En el Congreso De la República La reunión se llevará a cabo Este La reunión se llevará a cabo El 25 de marzo De 2015 ¿No? Y se van a tratar Estos temas Van a firmar Una carta Dice de compromiso Para que el municipio Simplemente consultorios Veterinarios municipales Para con ello Afrontar la problemática De las mascotas Abandonadas en las calles Así como también Que el gobierno central ¿No? Un poco como lo que Estás ahorita comentándonos Se comprometerá Dice A darle el apoyo Necesario Para que los programas Para los programas De civilización Y la tenencia Responsable Lleguen A nivel Nacional La explosión Poblacional Animal Ha crecido ¿No? Ya vemos Por ejemplo En las sierras Que han creado Jaurías Bien, claro Los perritos Debido a que son Eh Botados Son desechados Son abandonados Entre ellos Se buscan Y crean Pequeñas Jaurías Que atemorizan A la población Claro Imagínate Si en Lima Todavía no se controla Cómo serían provincias Regresamos en unos minutos Eduardo Torres Nos pones una música Por favor Bueno Seguimos con el programa El tema La importancia De los movimientos sociales En la conquista De objetivos ¿No? Este es un programa Para la comunidad animalista Para el público en general Que ama a sus animalitos Y pueden Participar en este programa Llamando a los teléfonos Al 427 74 81 Al 426 65 87 Si tienen algo Que comentarnos Si tienen algo Que decirnos O alguna pregunta Que quizás Podemos Responderles acá ¿No? Hay mucha inquietud Irina Sobre Las leyes Los proyectos de ley Presentados A ver Guadalupe Te escuchamos Solo te pido por favor Que aceptes tu Sí Acéltate al micro Para que te escuchemos Con realidad Por ejemplo El Partido Nacionalista Presentó la ley 27.12.5 Suscrita por el Congresista Johnny Carlos Esta ley Va Sería Derogada Ya En caso de que Se aceptara La Se promulgara La ley Descarga Otro Nacionalista Presentó ¿Cuál Sería Derogada Derogada 27.12.5 Que habla Sobre Sobre todo Sí Y una Todos los proyectos de ley Coinciden En este punto Que Es un tema Que ha sido Cuestionado En la ley Mecler El proyecto De ley 12.275 El proyecto De ley El Congresista Lescano Habla sobre Los albergues Estos serían Estarían a cargo De los gobiernos Locales Llamense Provinciales Regionales Y Claro Eso sería Que las municipalidades Intervenzan En los albergues Creo que muchas Están descontentas Con eso Y todas las leyes Observan Ese punto Al respecto Contará con Personal especializado Brindará Servicio En los albergues Pues eso sería Lo ideal Para el contrapoblación De dichos animalitos ¿No? Entonces Ese es un tema El otro tema Son Es la tenencia responsable Que es lo que queremos Nosotros también pedimos A la gente A la ciudadanía A la sociedad Que sea responsable De los animalitos Y la prohibición De la utilización De animalitos Es un espectáculo Para entretenimiento Público Privado ¿No? Donde se obligue O se condicione A estos A realizar actividades Que no son compatibles Con su comportamiento Natural Claro Algo que no No tenemos Pues ¿No? Cualquiera Estás en tu barrio Y por ahí Ves que alguien Tiene Esos animalitos De los pitbull ¿No? Yo Y a veces No Que sobrevivan Las peleas de gallos Las peleas De De perritos En la sierra Por ejemplo El toro pute De Ayacucho Ya se ha prohibido El uso La manipulación Y maltrato De los cóndores Felizmente Mediante una ley Y así deberíamos avanzar Sí Pero sí Yo veo Que se está avanzando Claro Son tradiciones Que realmente No Tradiciones Que se deben desechar Que ya sin daño Más llamadas culturas Más llamadas artes Más llamadas Claro Yo te comento Que el programa anterior Estuvo Martín de Lama Del grupo El movimiento La Oveja Verde Él fue taurino Y lo confesó Y dice Que felizmente Le agradece a Dios El católico practicante Felizmente Que fui taurino Me dice Porque ahora Que ya no lo soy A mí un taurino No me va a venir A decir ¿Cómo es eso? Porque yo Yo lo viví Yo lo disfruté Porque no me daba cuenta Él estaba ciego El hecho de estar ahí Ahora es otra realidad Ahora es otra realidad Y él Curiosamente defiende Es un antitorino Convicto y confeso Y un ecologista Al cien por ciento Entonces Son jóvenes Que Porque él fue llevado Por su familia Por sus padres Que en su momento Vivieron esas tradiciones Pero la realidad Pues no Te hace ver Que eso es absurdo ¿No? O sea ¿Por qué continuar Con tradiciones Que son nefastas Que perjudican ¿No? La sensibilidad Y la dignidad Del ser humano Ahí es donde hablamos Sobre la intervención De la educación A nivel nacional Claro Porque Nosotros seguimos En la sierra Seguimos lo que llamamos Entre comillas Tradición Y creemos Que esa tradición Es Positiva ¿No? El Ministerio de Educación Debería encargarse De un taller O un curso Apropiado Para poder defender Y querer Estimar Responsabilizarse Sobre tener Animalitos Te comento Uno de los artículos Que 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 En el artículo Uno Él dice Todos los animales Nacen iguales Ante la vida Y tienen los mismos Derechos a la existencia ¿No? Es igual Un perrito Bueno Habla de todos los animales Para empezar Yo ya me estaba yendo A la parte De que También Lamentablemente Es verdad Eso ¿No? Hay Hay animales Que tienen más suerte En el caso De los perritos Porque son finos ¿No? ¿No? Ellos son Tienen más suerte En general ¿No? También algunos padecen ¿No? También hay por ahí Mucho Porque los utilizan Para traficar ¿No? Eso Sí Eso es verdad Pero yo me hablaba Un poco Del abandono ¿No? Todo animal Tiene derecho Al respeto ¿No? En el artículo 2 El hombre En tanto que Especie animal No puede Dice Atribuirse el derecho De exterminar A otros animales O de explotarlos Violando este derecho Tiene la obligación De poner sus conocimientos Más bien Al servicio De los animales Yo te quiero hacer Una pregunta Carlos Carlos Salavia Que nos asiste Del equipo De sentimiento animal Tú no eres animalista Me gustaría tu opinión ¿Qué piensas De la gente animalista? Si sé sincero Dinos realmente Lo que piensas De la gente animalista Bueno Efectivamente Yo no soy Animalista Pero Básicamente Soy ecologista Y a partir De ese principio General Es que Me solidarizo Con las luchas De todas aquellas personas Que están Por la defensa De De la vida ¿No? De la vida De los animales Sobre todo Porque son Animales sin defensa Como ustedes dicen No tienen voz Entonces Me parece Que es una cuestión De justicia El que Se hagan valer Derechos Que en otros países Existen ¿Por qué nosotros Vamos a Seguir mantenernos En la barbaria? Claro Mira Estos movimientos Empiezan a partir Del siglo XVII Y es precisamente En Irlanda ¿No? En estos lugares Ya se han empezado Los primeros Movimientos En contra del Maltrato animal Y esto empezó Por ejemplo Dice en Irlanda Donde se perdió La crueldad Hacia las ovejas Al arrancarle La lanada Y tampoco se permitía Atar carros A las colas De los De los caballos ¿No? Entonces bueno Nos dice Eduardo Torres Que ya cerramos ¿No? Ya pasó la media hora Eduardo ¿No? Ya Lamentablemente No Sí No hemos tenido Una demanda Lamentablemente No vino nuestra invitada Pero tenemos Gracias en Guadalupe Por estar con nosotros Por asistirnos A nuestros animalitos Unas palabras De despedida Agradecerte Perina Sobremanera Una Porque necesitamos Este Continuar con la difusión Del activismo Y de De hacer llegar A ciudadanía Que hay que responsabilizarse Con los seres Humanos Y no humanos Gracias Guadalupe Te escuchamos El público De Radio Santa Rosa Te ha escuchado Reiteramos nuestro pedido A las personas Que quieren apoyar Este programa Para que siga adelante Todavía no contamos Publicidad Pero estamos esperando Los corazones De las personas Para que este programa Sigue Con esta cita Nos despedimos La vida es peligrosa No por la gente Que hace mal Sino por aquellas Que se quedan viendo A ver que pasa Estas citas De Albert Einstein Físico alemán Nacionalizado Americano Bueno Con eso nos despedimos Elizabeth Palomino Disculpa Disculpa Un segundo Hay que invitarlos Para la marcha Nacional Del día 15 de septiembre 15 de marzo A las 3 de la tarde En la plaza No se olviden La cita A nivel nacional De la marcha Convocada Por animalistas Movimientos animalistas Y toda gente Comprometida con los animales Es este viernes Este domingo 15 ¿Dónde el lugar? En la plaza San Martín A las 3 de la tarde Elizabeth Pierina Palomino Chávez Les agradece Gracias Eduardo Torres Gracias Radio Santa Rosa Gracias Richard Morris Por estar con nosotros Y a todo el equipo De esta maravillosa casa De esta cálida casa Religiosa Y de amor también Por los animales Y tenemos en ese sentido A nuestro San Martín de Porres A Santa Rosa de Lima Que han sido personas Con este tipo de sensibilidad Gracias también Carlos Por la asistencia Y que tengan un bonito Fin de semana Que Dios los proteja Y con el corazón Siempre contento Para seguir adelante Y hacer más cosas por ellos Nos despedimos